¿Cómo se puede ser tan inútil el tío? El tío lleva un wallhack claramente Y ahí se ha adelantado el mismo Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal De Rebus X en esta temporada Solar Red, que bueno, como ya sabéis Ya está disponible para todas las plataformas Y para todo el mundo Y en este vídeo, amigos amigos, como bien habéis visto en la miniatura Y en el título del vídeo, vamos a jugar De mis primeras partidas De hecho, es mi segunda partida En lo que es Cobre 5 Y nada, vamos a ver qué tal va La verdad, es mi primera vez en cobre Cobre, bronce en estos rangos Tan bajos, yo el rango Más bajo que he llegado a Tener en R6 fue cuando empecé a jugar Que fue plata Pero nunca he estado en cobre Nunca he estado en bronce y bueno, vamos a ver Cómo nos va la partida, la verdad Eso sí, como ya sabéis, pues bueno Como empezamos todos en cobre 5, realmente esto No es el cobre 5 que vamos a ver Dentro de un mes y medio, dos meses Cuando ya la temporada, pues obviamente Este muchísimo más asentada Por así decirlo, ¿no? Pero igualmente, no sé Me da, me impacta bastante Verme en cobre 5 Verme aquí arriba en cobre 5 Y es por eso, por lo que hoy Amigos y amigas Vamos a jugar una partida en cobre 5 Y vamos a ver Pues qué compañeros nos toca Y qué enemigos, en este caso Nos tocan en el otro equipo Así que nada Dejadme aquí abajo en los comentarios En este caso, cómo se están yendo a vosotros Lo que son las primeras rankings Si ya estáis en un rango Bueno, notable O en un rango de mierda Como es mi caso, ¿no? Así que bueno, es lo que hay Que también os digo Un respeto Hacia la gente Que está en este tipo de rangos De verdad Tenéis que tener bastante paciencia Cosa que yo no tengo Y de verdad Os admiro No quiero faltaros En ningún momento al respeto Pero bueno Al final Es el meme de Rainbow Six Lo siento mucho Así que nada Vamos a pasar directamente Con la partida Y vamos a ver Lo que podemos hacer Vamos allá Vale, pues vamos allá Amigos, a ver No quiero jugar Soles con escopeta La verdad Que la última vez La intenté jugar Y fue un completo desastre También os digo Puede ser que cancele la partida Porque se ha ido Uno del otro equipo Al principio Al principio Así que puede ser Lo más probable De hecho Es que acaben cancelando la partida Pero esto igualmente Lo vais a ver Así que bueno Yo espero que no la cancelen La verdad Porque me apetece mucho Jugar en defensa Empezar con Solis Para que podáis verlo Y demás Quiero jugar un poco con Solis Amigos La verdad No la he probado mucho Tipo En lo que llamamos de temporada Para todo el mundo Disponible Pero sí que es cierto Que Que quiero probarla más Quiero jugar más con ella Porque dentro de poco Tendréis un vídeo en el canal Donde daréis mi opinión Sobre este personaje Una opinión sólida Una opinión de obviamente Haber ya jugado Unas cuantas horas con ella Y Joder Sabes Creo que puede ser un vídeo Bastante bastante interesante Sobre todo para la gente Que obviamente le interese El personaje Y sobre todo Piensen en comprárselo o no Así que Bueno Eso es una idea Que tengo No sé si para esta semana Lo tendréis No tengo Ni idea La verdad Pero bueno Cuando llegue el momento Llegará Eso sí Quiero que sea una opinión Como digo Bastante Bastante Sólida En el sentido En que haya jugado Un poco con ella ¿No? Vale Perfecto Vamos a poner esto Por aquí Esto han abierto Perfecto Esto lo han abierto También Vale Ok pues nos vamos a quedar Por aquí Por office Vamos a ver si cancelan La partida No lo sé Ah están cancelando La partida Han dicho Ah no Eso ha sido lo del fuego amigo Tío de verdad Me están poniendo nervioso Vale cancelando partida Ok Bueno pues nada Pues nos vamos a la siguiente partida Amigos Han cancelado la partida Eh Nos vemos en la próxima Eh Yo que sé Vamos allá Siguiente partida Bueno pues todo lo contrario Amigos Hemos empezado en el mapa De en este caso Literal En ataque Así que bueno Pues toca Aguantarnos Y toca jugar Pues bueno Empezando en ataque Es lo que hay A ver Supongo que irán a cachimbas Eh Supongo que irán a cachimbas Así que bueno Vamos a ir un poquito a fradear Podríamos pushar la zona de De rosa O podríamos ir por office Eh Pero sobre todo A ver Nos podríamos pillar incluso A alguien con piñas A lo mejor ¿No? Es que da bastante precio Igualmente ¿No? Guap O un jackal Un jackal no estaría mal Un jackal no estaría mal Si pusamos por abajo Nos ponemos una pdw Y Y nos podríamos pillar un jackal ahí Bastante Bastante guapo Pero bueno No tengo ni idea la verdad Como va a salir esto Vamos a ver donde están Lo primero Y luego si eso pues pensamos Más o menos lo que Lo que hacemos ¿No? Efectivamente está en la zona de cachimbas Lo estamos escuchando Y Vale pues yo creo Fíjate lo que te digo Yo creo que vamos a pushar por office Vamos a pillarnos un jackal amigos Y vamos a pushar por la zona de office Es que Vamos a Vamos a limpiar toda la zona de abajo ¿Sabéis? Y si hay alguien por abajo Tocando los cojones Una sola y solo que sea La podemos limpiar Bastante fácil con jackal Así que vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Vamos a limpiar la zona de abajo Vamos a molestar un poquito por abajo Y vamos a ver si Si sobre todo podemos limpiar la zona de abajo Para en este caso Quitarnos del medio A operadores como Solis Pulse Etcétera Etcétera La verdad Así que vamos allá ¿Has respawnado tío? Dime que sí por favor Vale He respawnado mal No he respawnado en ruinas Efe He respawnado en la otra punta Literalmente La madre que me he parido tío Bueno pues nada Vamos a dar toda la vuelta Vamos a dar toda la vuelta Y ya está Vale Bueno pues vamos allá amigos Como he dicho antes Dejadme aquí abajo en los comentarios ¿Cómo se está yendo el inicio de temporada de la Ranked? La verdad Yo estoy jugando por eso Porque al final es algo diferente Estamos empezando en cobre Y quieras o no Nunca he estado en cobre Y quiero pues yo que sé Como salir de cobre ¿No? Es como que Me da esa sensación Me da esa sensación como tal Vale Ojo porque tenemos aquí Un tío haciendo spam Diría Vale Han abierto esto Ok Tiene cabera Ojo con cabera Vale bueno Esas caberas No Vale Vale La no ¿Cómo está esto? Voy a cortar esto de aquí Ok ¿Dónde es eso? What? Vale Voy a pusear con la no Vale Lo tengo aquí Lo tengo en la trampilla Lo tengo en la trampilla Vale Voy a pusear para atrás Voy a pusear para azul Aunque voy a abrir aquí un poco Vale No vas a bajar ¿verdad? No tío Vale tío Igual hack Tiene igual hack el tío Tiene mierda Es un cheto Es un cheto Tiene igual hack Ya Tipo 100% Tiene igual hack el tío Tiene igual hack el tío Es un cheto Es un cheto 100% Es un cheto 100% Creo que la cámara estaba rota No creo que estuviese activa la cámara Aunque yo no la he roto Pero diría que la cámara no estaba activa ni de coña Es tipo Yo creo que es cierto 100% ese pago ¿Sabes? No tiene sentido lo que me ha hecho No tiene sentido lo que me ha hecho Apuntándome literalmente Siguiendo con la mira Apuntando justo donde estoy Bueno No sé Lo veo algo bastante raro De verdad Creo de verdad Que ese pago lleva mierda Y lo vamos a ver ahora Lo vamos a ver ahora Pero creo de verdad Que ese tío lleva bastante mierda Y lo vamos a ver Porque vamos Es cantoso de cojones Creo que es cantoso Pero cantoso de cojones La verdad No me puedo creer tío Que en mi segunda partida Literalmente que llegue En mi cuenta principal En mi puta segunda partida En cobre 5 Me haya encontrado ya Con un puto cheto Es que no me lo puedo creer tío De verdad Esta va a ser mi segunda partida En cobre 5 Me lo estás diciendo en serio Me lo estás diciendo en serio tío Hostia puta Que barbaridad Increíble Bueno Wow La verdad No me lo puedo creer Pero bueno Vamos a ver donde están Están en la zona de TV Ok Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos un breacher ¿Vale? Vamos a abrir la zona de VIP Yo creo Vamos a intentar hacer esto bien O intentar ganar de esto Porque si no Obviamente no vamos a llegar a nada Y vamos a ver que tal La verdad Pero vaya Ese tío Ya os digo yo Que huele Que huele Muy pero que muy mal 5 segundos y fuera Vamos a verlo Vamos a comprobarlo Pero vaya 100% lo creo Vale Encima es cantoso de cojones Ya lo digo Cantoso de cojones Vale Me voy a estar ahora esperando Y habrás en En guitarras al tío Vale La puerta por lo menos está cerrada Vamos a ver si me sale ahora Me trae una granada de impacto Y el tío me sale del tiro No, pero no abran la puerta Vale Vamos a llevar cuidado con cachimas Es muy importante Vale Tenemos aquí un caed No sé si lo pueden romper No, no pueden romper el caed Esta gente Vale, a ver Tomar guitarra Lo podemos hacer Tipo Hay que intentar tomar guitarra Vale Ok, tengo un tío a mi derecha Tengo a dos tíos Me va a picar ahora el caed Por la puerta yo creo Vale Ahí viene Vamos a aguantar Vale Es que no podemos abrir Aquí no podemos hacer nada Es que no No podemos hacer nada por aquí ¿Sabéis? Es imposible hacer algo Vale Nada, es imposible hacer algo No, cabrón Qué pena, tío Lo mataba Qué pena Me está mirando ya La rotación del tío Nada, lo ha hecho bien La verdad Ay, qué pena, tío Justo se ha dado la media vuelta F No sé, tío Pero ya os digo Que este tío Esta partida Está siendo muy rando Está siendo muy tal Y de verdad Es que este tío No sé Es que dudo mucho De verdad Dudo mucho Que la cámara Estuviese funcionando Es que no me lo puedo creer Quiero decir A ver Es que puede ser Que esté funcionando Porque la NOC No había pasado por ahí Entonces puede ser Que la cámara Estuviese funcionando Y me estuviese viendo Todo el tiempo Spoteando No me estaban Spoteando Pero bueno Pueden utilizar El pino amarillo Y el tío Pues obviamente Sabía que estaba ahí Por eso Pero es que De verdad Ahora mismo En Starleman No ha hecho nada O por lo menos Ha muerto el primero Pero No sé ¿Sabes? Está siendo increíble Lo mal Que estamos jugando En ataque igualmente Quiero decir Esta gente Le suda la polla A todos los operadores Que están utilizando Quiero decir Usted Está tan fácil Como pillar a un Thatcher O cualquier operador Con Ben Para romper ese kite Y poder abrir La zona de VIP Y poder hacer algo Pero Pero no tío Pero no Han puseado Literalmente han puseado Solos Han ido muriendo Uno por uno Y nos hemos comido Una mierda A ver Otra cosa os voy a decir Ahora más que nunca Con este sistema De Ranked Bajo mi punto de vista Ya lo comenté En el día de ayer En el canal Ahora jugar solo Es muchísimo más negativo Que antes Es muchísimo más duro Jugar Ranked solo Que en este caso Como teníamos antes El tema de las Ranked Y demás Así que Esto entre comillas Es normal Que pase En los primeros rangos Pero bueno Increíble La verdad Van a ir a cocina Vale Van a ir a cocina A ver Habría que pillarse un fuce Habría que pillarse un fuce Yo creo Vamos a ver que tal Vamos a ver que hacemos Pero vaya Le tendríamos que meter Esta rota Para intentar Pelear la partida Porque si no Si nos vamos Con un 3-0 de defensa Esto va a estar muy difícil Y muy complicado Pero Pero es lo que os digo De verdad Es que en serio Si no termina haciendo Igualmente nada Durante la Durante la La partida La cabellera Tipo el El primero de su equipo El low washer Ese De verdad Me quiero meter En el modo cine Me quiero meter En el modo repetición Porque ya os digo De que ese pago Huele bastante Bastante El varillo Pero que puede ser Puede ser que la cámara No estuviese rota Puede ser que en este caso Sus compañeros Le estuviesen espoteando Con pin 5 Que estaba justo en esa posición Y el tío me saliese apuntando Literalmente Siguiendo que huele a la puta Mira Puede ser Vale Pero No se La verdad Me ha parecido muy vasto Aparte se ha hecho 3 kills de primeras No se Sabes Es como que Literalmente Iba muy sobrado Ese tío La verdad Vale Vamos a ver que tal Están en cocina Efectivamente Me gustaría tomar La parte de arriba Pero claro Si mis compañeros No voy a ir conmigo Está jodido ¿Sabes? Aparte Ojo que me pueden hacer Un wallbang Que flipas Me pueden reventar Quiero romper la La esta Para sin más Meter un poquito de presión Y ya está Vale Y Vamos a tomar La parte de arriba ¿Tenemos gente En cachimba? Me ha parecido Escuchar Creo que sí Vale Ya que lo está cortando El pasillo Ok Estaría bastante guay Que no hubiese nadie aquí Y que pudiese entrar Free aquí Aunque también Me pueden tirar Un C4 para abajo Y chao ¿Sabes? Pero Yo que sé No lo vamos a jugar Vale Aquí de momento No hay nadie Es free Es que no me escucha Con el micrófono Está limpio todo esto Y a ver esto Esto también está limpio Vale Pues vamos a meternos Vale Ok Buena Buena Me sube uno No diría Vale Voy a cortar esto Hay que tirar otro Hay que tirar otro fuze ¿Por qué no me dejas? Ah No me ha dejado tirarlo Maravilloso Vale Hay un tío arriba ¿No? Perdón Aguanta Vale Vaya Esa es tripartía Vale Vale Lo otro Lo tengo arriba No tengo balas Es increíble Es increíble tío Qué partida más nefasta Estamos haciendo amigos Vaya barbaridad Qué puta locura Qué partida más mala Estamos haciendo Es increíble tío Es increíble tío Bueno pues nada Pues defensa amigos Vamos a ver lo que hacemos Son cuatro Bueno Por la puta cara Supongo que se le habrá ido El internet o algo Yo que sé No sé Vamos a pillarnos una solis Por pillarnos algo Y ya está la verdad Qué partida más random tío Es increíble Tipo Aparte yo tampoco No sé No le he dado ninguna He fallado un montón No sé No estamos haciendo nada Estamos muriendo Cada uno por su lado tío Al Jackal le sube El tío este Se lo carga No sé tío La cefía estaba dentro de punto Y literalmente nadie le ayudaba Estamos nosotros dos arriba No sé ¿Sabes? Me podría haber Me podría haber ido por atrás Tropearme por la ventana de cocinera Y ayudarle ¿Sabes? Pero Yo no sé Vale Vamos a reforzar esto Para Remontar esto es muy difícil Aunque sean cuatro Me da igual Remontar esto ya Es prácticamente imposible Amigos Las cosas como son Es prácticamente imposible Pero bueno Vamos a reforzar esto Vale Nos podríamos quedar para abajo También te digo Pero Pero No sé tío Es que creo que van a rosear Esta gente ¿Sabes? Entonces quedarte por abajo No sé No creo ni que vayan por abajo Creo que van a ir por Aqua O por VIP No sé Van a Van a entrar rápido A punto Es mi sensación He hecho mira Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Aguantando Y ya está Me quiero cubrir un poco La ventana ¿Sabes? Vale Tengo una Sofía Bueno No saca la habilidad De Solis En toda la ronda Increíble Me he olvidado Vale Está haciendo Rappel Vale ¿Lo matas? No Vale Espérate Vale Tengo un tío aquí Fuera Lo estamos escuchando Nada Se van a quedar esperando Supongo A que el tío este Se intente reconectar Bueno Y el último Lo tenemos aquí fuera Yo creo Yo creo que está Aquí en la parte derecha Aguantando Fíjate lo que te digo Bueno Bueno ¿Dónde estaba? ¿Estaba en ruinas? A lo mejor Sí estaba en ruinas Yo creo ¿No? Ah no ¿Qué cojones? Está puseando por Aqua Qué locura Aunque ya le estaba disparando Un compañero Así que bastante guay A ver Yo que sé Si son cuatro Y literalmente este tío No hace nada A lo mejor podemos hacer algo Pero vaya Sería bastante Bastante raro Que se remontase esta partida ¿No? Sería algo Bastante Bastante rarillo ¿No? Vale Vamos cocina Vamos a pillarnos Un Solis De nuevo Lo podríamos pillar Un Bozi Para Ramear un poquito Podríamos hacerlo luego De momento Tengo ganas De jugar con Con esto La verdad Con Solis Vamos a pillarnos Yo que sé Vamos a jugar con esta Mira Yo que sé Con la Punto Rojo Me apetece Y vamos a ver qué tal La verdad También os digo Esta skin me parece una mierda Vamos a poner esto Sí Me parece mejor esta skin Porque pega más con el Hielo negro ¿Sabéis? La verdad Pero bueno Vamos a reforzar Ahora parte de este De almacén Vamos ya Ok ¿Son tres reforzos o dos? Ah vale Son tres Perfecto Pues reforzamos Todo esto Nosotros aquí Vamos a tener que Hacer Nosotros rotación Parece ser Ahora la está haciendo Ah no No tenemos Aro Es que me ha parecido Escuchar el puñetazo Aro Perdón Vale Esto vamos a reforzarlo Por lo menos los dos Por lo menos las dos Primera Para que no Puedan hacer igual Perfecto No, no Te lo fuerces esto No, no, no No entiendo Por qué lo reforza Vale Ok Pues nada Pues vamos a votar Amigos Nos vamos a quedar aquí Vamos allá Vamos a mirar las cámaras A ver cómo está esto Han salido por piscina Perfecto O sea Uuuh Uy, 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 uy El Walvan ese Qué peligro tiene El Walvan ese Qué peligro tiene Qué bárbaro Ya, no me han matado A mi lado Vale Está broneando Con Tucha Joder Ha roto el puta de ese ¿Sabes? Vale Tenemos un tío pegado A la izquierda De la puerta La Yen está No, no, tío Es increíble, tío Solo queda un agente De los defensores Ese tío Yo prometo, tío Que el loser ese, tío Es que, no sé, tío Es que me parece un cheto del copón La verdad Me parece un puto cheto del copón Vamos a verlo en la repetición, ¿vale? Vamos a verlo en la repetición Creo que está disimulando La verdad En muchas rondas Pero diría que Diría que en algunas Vamos, se le ha visto el plumero 100%, ya te lo digo yo Así que vamos a ver Los modos de repetición Y vamos a ver qué pasa Bueno, me van a quitar puntos Supongo ¿Cuántos puntos me van a quitar? A ver Estamos en cobre 5, creo No me pueden quitar muchos Me han quitado 9 puntos Perfecto Bueno, pues vamos a ver El tema del... De este tío A ver ¿Quién coño es? Y ya está Bueno, vamos a ver La primera ruenda de este tío ¿Vale? Vamos a ver la primera ruenda De este tío Y la última ¿Vale? Son las que me interesan Las demás no me llaman Mucho la atención ¿Vale? Así que vamos a ver Qué hace Vamos a ver cómo actúa Y vamos a ver Si es cierto Que en la primera partida O en la segunda partida Que he jugado En cobre 5 En la rank Cesta 2.0 Pues... Tenemos un cheto Yo que sé ¿Vale? Perfecto Ok ¿Vale? Vamos a poner esto Ya en velocidad Normal Y vamos a ver Cómo juega ¿Vale? En la primera ruenda Se ha hecho 3 kills Vamos a verlo Perfecto Aquí abre la puerta Para nada Porque no hay nadie ahí Maravilloso ¿Vale? Refuerza aquí esto El tío La verdad Muy bueno no es ¿Vale? Aquí ya Deja ver su nivel Simplemente Perfecto Está jugando con una cabina Dentro de punto Maravilloso ¿Vale? Nada No tiene nada No tiene nada De momento Esa kill no No me dice absolutamente nada Sobre él Perfecto La nox se carga uno Ok El tío es muy malo ¿Vale? Es realmente malo Este tío ¿Vale? Vamos a ver si justo pique Cuando le va a piquear la finca Vamos allá ¿Vale? Sabe que está ahí Le pique agachado a la cabeza Ok Bueno Vale Precisamente Con el mejor timing Y de hecho Le ha tirado una Una flash Estaba cegado ¿Verdad? Quiero decir Estaba cegado este tío Ya se ha agudado el modo cine Increíble La verdad Maravilloso Vale yo quiero ver Yo quiero ver cuando Es que se ha agudado ya esto Es increíble tío Yo quiero ver si la ciega ¿Vale? Está ultra No sé Está ultra agudado esto La verdad No sé No tiene sentido Yo creo que si le ciega Con la flash Le ciega pero tarde Ok Bueno Le pique agachado A altura de cabeza Lo mata Ok Vale El tío lleva a wallhack ¿Vale? Ahí lo hemos visto ¿Vale? No hace falta ver más ¿Vale? Literalmente lo he disparado otra vez De un puto dron Que obviamente no podía ver El tío lleva a wallhack ¿Vale? Así que sí Oficialmente amigos Es que de verdad En mi segunda Es que vaya puto Pringada de mierda Tío ¿Cómo se puede ser tan inútil? Tío ¿Cómo se puede ser tan inútil? El tío lleva a wallhack Claramente Y ahí Se ha adelatado el mismo ¿Vale? Mira lo que hace con el puto dron Que está literalmente Incluso Fuera de lo que es Eh El mapa No está ni dentro Del puto recinto Fijaos eh Fijaos como le dispara Al puto dron Pensando que lo puede Tromper Bueno es increíble tío Que cantoso Que asco Y no puede ser tío Que en mi segunda partida Me haya encontrado Un puto cheto de mierda tío De verdad Que putísima mierda tío Os lo prometo Que putísimo asco Lo peor es que el pavo Es eso Le gusta disimular Pero es que de verdad Es tan malo Que no sabe ni disimularlo ¿Sabes lo que te quiero decir? Es increíble tío Fíjate como le sigue Con la mira tío Que putísimo asco De verdad Aquí creo que ella misma Le estaba espoteando Que estaba subiendo la nocu Cuando ella misma Ni siquiera la había escuchado Ni siquiera la había visto Aquí justo le voy a piquear Donde está ella Fíjate como le aguanta el ángulo Y como le aguanta el pixel Sabiendo que le voy a piquear Y espérate a mi Espérate a mi A ver que kill me hacen No me espotean Porque no me están espoteando Con la cámara Es decir No están viendo la cámara ¿Vale? Porque no me creo que Bueno puede ser que estén en equipo Puede ser que estén en equipo Y estén busteando Sin más a otro jugador Pero vaya No le están piqueando Y me sigue con la mira Me piquea Y me mata Efectivamente este tío Lleva mierda Es un puto jugador Es un puto hacker de mierda Y no sé como se reporta La verdad me gustaría reportarle Porque creo que se podía Pero no sé como se reporta Así que de manera oficial Amigos y amigas En mi segunda partida En Cobre 5 Efectivamente Me he encontrado un cheto No sé si estaba jugando solo No sé si estaba jugando con gente No tengo ni idea La partida ha sido una putísima mierda Pero porque del principio Pues ya nos había jodido Un puto cheto de mierda Así que Bueno Es lo que hay Espero que os haya gustado el vídeo La ex suscripción se agradece Y bueno En mi segunda partida En Cobre 5 No habré jugado ni 10 partidas Esta temporada Y ya me he encontrado un cheto Maravilloso Nos vemos Adiós y adiós Chao Adiós y adiós